¡Braulo, ¿está aquí? La tragedia invade la Casa Roldán. Él viene a buscarla a usted y a Luisa. Ni por el perraco se nos va a escapar. ¡Braulo, el asesino de Sergio está aquí! Si por alguna razón vuelves a estar solo, te voy a estar aquí esperando. Conservamos la calma, pero salgamos rápido. ¡A ver, vamos! No vas a subir. ¡Abre! La meta elegida. Gran final este martes. Hoy, después de Pura Sangre. ¡Gracias!